Colombia es un país amigo, un país que está listo a trabajar con usted, con Italia en todos los desafíos que tenemos por delante que no son pocos. Me siento muy privilegiado de haber tenido la coincidencia de ser el primer jefe de Estado que viene y se reúne con el primer ministro y eso augura pronto una buena suerte hacia adelante. Cuando la Corte Constitucional finalmente le dio el visto bueno a un procedimiento legislativo para acortar los tiempos entre el momento en que se firma el acuerdo y el momento en que se implementa para que la gente comience a ver los beneficios de la paz lo más pronto posible. Y ahora comienza una nueva etapa, tal vez igual o más difícil que la anterior, que es la construcción misma de la paz, que es como la construcción de una catedral, que hay que hacerla ladrillo por ladrillo y eso requiere mucho esfuerzo, mucha paciencia, mucha capacidad de coordinación y mucha colaboración. Y por eso los gestos que Italia ha tenido con Colombia, el apoyo que nos ha dado y que nos va a seguir dando, por ejemplo, a través del fondo fiduciario que se firmó su creación el pasado lunes en Bruselas, ese tipo de ayuda para nosotros es de inmensa importancia y también lo que Italia tiene como ventajas comparativas vienen como anillo al dedo, que son muy oportunas y muy oportunas y muy convenientes en lo que nosotros necesitamos en el posconflicto. Proyectos agroalimentarios, infraestructura, pequeñas y mediales empresas que puedan realizar actividades en esas zonas que están por descubrir y desarrollar. En todo eso Italia tiene unas ventajas muy especiales, por eso creo que esta es una oportunidad para ambas naciones para seguir fortaleciendo nuestras relaciones. También aparte del posconflicto con Italia tenemos una larga tradición cultural, educativa y por supuesto en materia de inversión y de comercio. Y estamos muy interesados en seguir fortaleciendo esa relación. De manera, querido amigo Paolo, primer ministro, usted tiene en este servidor un amigo para que cuente con él en cualquier situación que se le presente. Italia y Colombia tenemos un papel importante que jugar en nuestras respectivas regiones, Italia en Europa, Colombia en América Latina. Podemos también ahí seguir promoviendo esa alianza, esa relación que es tan complementaria y que es tan necesaria. Gracias.